Yo arranqué a los 11 años en el atletismo en sexto grado de la primaria. El primer entrenador fue Darío Guatini, el que me invitó a realizar el deporte. Y como toda persona en etapa de desarrollo, arranqué de a poco. Iba tres veces a la semana a la pista de la ciudad de Concordia. Y después de ahí me gustó, cambié de entrenador. Mi entrenador de desarrollo fue Javier Benítez. Después estuve hasta el 2019 con Javier. Dejé de competir en el atletismo a nivel, o sea, del alto rendimiento. Y seguía entrenando esos años, pero ya no competía. Hace tres años volví a querer competir en alto rendimiento. Y la verdad que, gracias a Dios, no me costó mucho. El primer año logré acomodarme bien. El segundo año tuve participación ya en el Mundial de París de 2023. Los Juegos Panamericanos. Y bueno, este año me tocó poder ser parte de uno de los sueños grandes, creo de la mayoría de los deportistas, que son los Juegos Paralímpicos. ¿Iniciaste en la Escuela Municipal allí en Concordia, entonces, allá por el 2009? ¿Te ves? Exactamente. En la Escuela Municipal. ¿Y te imaginabas en ese momento a esa nena que corría alrededor de la pista de atletismo estar hoy en su primer Juego Paralímpico? La verdad que no. Como lo dije, cuando era más chica, creo que los que en su momento arrancaban, arrancábamos todos con los Juegos Evita, o los intercolegiales, y no sabía que había como un nivel más alto en el Paralímpico, sabía que en convencionales sí. Y una vez que empecé a participar de otros torneos, que me invitaron también a concentrar acá en Buenos Aires, con mi federación, que es para decir, se me abrieron otras puertas y otro panorama, y después ahora de grande, de grande que me di cuenta que hay un muy buen nivel a nivel paralímpico, y digo, empecé a soñar ahora de que verdaderamente era algo que me había propuesto y que quería alcanzar. Y se logró. ¿En el 2021 volviste a la competencia profesional de decir, bueno, esto me lo puedo tomar en serio como un deporte, como mi trabajo, y empezar a trabajar a través de eso? Exactamente. En el 2021 fue la propuesta de decir, bueno, arranco otra vez. Yo estaba trabajando, estaba haciendo mi vida, digamos, y dije, voy a, dejé todo porque me vine a vivir al cenar, estoy viviendo en Buenos Aires, por querer dedicarme al 100% al deporte, y fueron tres años que me dediqué a esto y que quería esto más que nada. ¿Cómo fueron las competencias que se vinieron en lo que fue la vuelta a la competencia en el 2021? Porque el atletismo también es un deporte muy duro, que es muy individual también para cada deportista, porque cuando uno está a la hora de la competencia, es uno contra toda esa pista y contra los rivales que tiene a un costado. Pero, ¿cómo fue esa vuelta a las pistas, las competencias, tanto en París como en los Paraparalímpicos? La verdad que al principio fueron muchos nervios porque hace rato no competía. Mis primeras competencias fueron muy duras, muy, muy duras. A nivel psicológico creo que me mataron mucho los nervios. Y después, con los años que estuve acá, empecé a ir al psicólogo a prepararme no solamente físicamente, sino mentalmente para las pruebas. Y con el paso del tiempo fui logrando un mejor desempeño. También fue un cambio muy grande porque estaba acostumbrada a competir a nivel nacional. Y a nivel nacional estoy bien, soy una de las mejores en lo que son las pruebas de 204. Y salir a competir a nivel internacional, el primer golpe y choque grande fue el Mundial de París, que dije, esto es totalmente diferente. Es deporte de alto rendimiento, son atletas de alto rendimiento, más allá de que sea atletismo adaptado. Es un nivel muy grande el que se alcanzó hoy en día. Fue un orgullo total ver eso, ver ese nivel que hay, cómo creció el deporte adaptado. Hoy en día creo que estoy mucho más preparada, estoy mucho más consciente de lo que son los torneos y las competencias afuera. Así que ya tengo un panorama de lo que puede llegar a ser. Además también con un gran pana panamericano en 100, 200 y 400 metros, estás entre las mejores ocho de todo lo que es nuestra franja latinoamericana. La verdad que eso también habla del trabajo que viene realizando uno. Sí, fue una locura. La verdad, competir en tres pruebas en el Panamericano fue algo muy duro, porque ya lo último llegué con lo que tenía. Y aún así se me dieron tres finales, quedé quinta en el 200, cuarta en el 400 y sexta en el 100. Y fue un orgullo total poder estar en tres finales, sabiendo que a nivel panamericano están las mejores del mundo. Brasil, tiene sus récords mundiales, las dos brasileras en el 400 y en el 100. Después Venezuela tiene una muy buena corredora, Colombia también. Y verdaderamente que fue, digo, estoy corriendo con las mejores y estoy en un panamericano. Así que fue un orgullo total. También me crucé con ellas en el Mundial y sé, y si las conozco, así que sé con quién voy a ir a correr y la verdad es que es un orgullo poder competir con ellas. ¿Y cómo fue también la experiencia a nivel sudamericano que has tenido también, Teresita? Bueno, Mundial para Panamericanos, ¿cómo fue también a nivel quizás más regional sudamericano también las experiencias que has tenido? A nivel sudamericano era mucho más chica, que fue lo de sur. Fue una de mis primeras competencias grandes que tuve en su momento. Y era chica. Yo creo que cuando uno es chico es totalmente diferente la experiencia, porque uno va y va a correr y no se da cuenta del lugar, de lo que logró y de todo. Hoy en día que uno hace otro tipo de esfuerzo, como que dice, es algo más sacrificado. Cuando uno es chico creo que va, corre, lo hace, pero no tiene la misma conciencia de cuando uno es más grande. No sé, para mí fue totalmente diferente. Lo viví de una manera totalmente diferente. Hoy creo que lo disfruto mucho más a todo, a toda la experiencia, al torneo en sí y a la competencia. ¿Y cómo fue la clasificación para París 20-24? ¿Cómo te llega también esa noticia junto a todo el equipo? ¿Cómo clasificás? La verdad que hubo unos manejos medio raros por el tema del Comité Paralímpico Argentino. Llega una invitación, en realidad, que era para una de las chicas que ya estaba clasificada, que estaba entre las 10 del torneo. Por lo tanto, esa invitación por participación ya se esperaba porque se pidió y el Comité Paralímpico Internacional siempre manda si son pedidas. Así que intentaron asegurar un lugar, a mí me dejaron como suplente. Después ya no lo esperaba directamente porque digo, bueno, hicimos un reclamo por el por qué no iba, me respondieron a algo que verdaderamente no esperaba, algo muy poco profesional, en realidad. Y después yo ya con mi entrenador le digo, no, bueno, ya está, acepto, no voy. Preparamos otros torneos porque también compito con convencionales para poder mantener un cierto nivel, para poder llegar a competir afuera después bien. Y de la nada me llama, me dice, mirá, Tere, llegó una invitación que es para una de las chicas que esa invitación ya estaba pedida, que es para una de las chicas que ya está en la lista, por lo tanto subís vos. Y yo quedo como, ¿qué? No lo podía creer porque más allá del momento y de los nervios y de toda la discusión que hubo antes, era algo que yo lo esperaba porque verdaderamente yo me había quedado tranquila de todo el esfuerzo que había hecho para estar entre las primeras en un ranking mundial. Yo pensé que iba y después dije no, y después fue así, entonces fue como un no sé cómo lo tomo. Y obviamente una vez que corté la llamada me largué a llorar porque fue mucho esfuerzo, fue mucho estrés, fue mucha incertidumbre hasta el último momento que me dijeron que voy. Además también pasaban los días, me imagino, pasaban las horas y París está cada vez más cerca. No queda mucho, queda poco más de un mes para que inician los Juegos Paralímpicos y también hay una preparación atrás de eso. Me imagino que eso era un sufrir con el pasar de dos días. Es que sí, fue lamentable ser la última de enterarme y a la vez siento que fui muy fuerte a nivel psicológico. Dijo, ya está, pero sigo entrenando para otros torneos y eso creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado porque si yo digo, bueno, me tomo unas vacaciones, acá el año que viene no hay torneos o de acá a octubre competía con convencionales en una copa de clubes. No lo hice, seguí entrenando y en el momento que me avisaron digo, bueno, gracias a Dios que seguí entrenando porque si no, no sabía qué podía llegar a pasar y cómo podía llegar. Así que más allá de todo estoy bien y creo que voy a lograr un muy buen desempeño en los Juegos. ¿200 y 400 metros vas a estar corriendo, Teré? Sí, una locura, nuevamente. En mi categoría es muy fuerte, siempre lo digo, es una de las categorías más parecidas a los convencionales y hay mucha cantidad a diferencia de otras y son pruebas muy fuertes, el 200 y el 400 es una prueba fuerte y que se sufre mucho, pero la verdad que me gustan mucho las dos pruebas. Estás entrenando en el Senar, ¿no? Allí en el Centro de Alto Rendimiento Argentino. Sí, así es. ¿Y cómo venís siendo este último mes ya de entrenamiento de cara a París? ¿Cómo lo están encarando también con todo el equipo? Porque me imagino que la intensidad también ya es otra. Sí, la verdad que venía entrenando bastante fuerte y las últimas tuve Bifederación que me apoyó, que fue a decir, tuve torneos afuera antes de que cerraba la clasificación a los Juegos, me ayudaron a poder viajar a Brasil para meter las marcas también, así que como que tuve un roce internacional, por así decirlo, y tengo mi entrenador que es Víctor Hugo Gómez, que es entrenador de convencionales que también él lo mismo, pensó exactamente lo mismo que yo, que hay que seguir entrenando, que bueno, que si en su momento no se dio y después sí se dio. Y ahora estos últimos meses, este último mes va a ser un mes bastante fuerte hasta que empecemos la descarga para la competencia. ¿Saben fechas de cuándo compiten con el atletismo o todavía se espera por eso? Aproximadamente el 30 de julio es la serie del 400 y final el 31 y después el 7 de agosto es la serie y final del 200. Bueno, un poco de descanso tenés ahí, eso está bueno. Sí, que ha pasado, me ha pasado en el Panamericano que tuve serie y final del 200 al mismo día, pasaba un día, dos días y ya tenía la serie del 400, el otro día la final y así, llegué a competir seis días seguidos, una locura, así que ahora tengo un descanso. El desgaste mental y físico no me quiere imaginar lo que es también para uno. Sí, pero yo creo que ya uno va preparado, bueno, por lo menos yo me siento más preparada para ese tipo de competencias y las ganas de competir afuera es totalmente diferente. Tengo mucho más roce y mucha más competencia afuera y es una motivación, así que sé que voy a salir a correr y que me van a sacar a correr y creo que está ahí. Me considero una persona muy competitiva y me gusta lo que se da en el torneo. Más allá del lugar y más allá del juego, me gusta lo que es la competencia. La verdad que sí, creo que todo el mundo alguna vez deportista ha soñado con los juegos y bueno, que uno lo pueda vivir en persona, me imagino que debe ser una locura ya de saber que uno va a vivir ahí un juego que la verdad que es una de las cosas más lindas que le puede pasar a un deportista. Exactamente, no, la verdad es que pasó todo muy rápido, estos años es como que tuve un muy buen nivel, arranqué, retomé y tuve mi clasificación en el primer mundial, volví a competir a nivel panamericano, de chica tuve mi primer panamericano pero fue juvenil y de mayor y ahora el sueño más grande era en los juegos y lo cedió y creo que lo busqué tanto que no es algo de digo, fue suerte, me lo merecía y si no iba sentía que me lo merecía igual porque fue mucho esfuerzo, yo siempre digo detrás de cámara porque yo mucho en redes sociales no soy mucho de mostrar entrenamientos y esas cosas pero fue mucho esfuerzo, mucho trabajo físico, mental para poder llegar. A ver que sí, me imagino que el alto rendimiento en el deporte es muy sacrificado, también la vida del deportista es muy sacrificado, hoy da sus frutos con un juego, la verdad que es un sueño, te quiero felicitar Ter y bueno, vamos a estar en contacto seguramente más adelante para ver también todas las competencias que también es importante poder darle difusión al deporte y a nuestros deportistas que la verdad que el nivel en la provincia es altísimo. Sí, la verdad es un orgullo, hay varios entrerrianos que viajan a los juegos así que el deporte crece cada vez más y hay mucho más nivel, así que es una felicidad para muchos, así que ojalá que siga creciendo y que podamos llegar otros años a ser mucho más atletas que lleguen a los juegos. La verdad que sí, ojalá que sí, ojalá que también siga el acompañamiento y que también sigan surgiendo las escuelas municipales de deporte porque salen grandes deportistas de ellas, bueno, hoy con representantes también de escuelas municipales de atletismo que en los juegos que también eso habla mucho también del acompañamiento que han tenido ustedes. Sí, la verdad que es un gran apoyo, hay muy buenos entrenadores, podría, siempre digo, invito que vayan, que estén, el atletismo es un deporte muy lindo, más allá del, es un deporte individual, pero está la oportunidad y salieron muy buenos atletas de las escuelas. Aprovechen que están ahí, que le pueden brindar la oportunidad de hacer un deporte que totalmente es hermoso y que te puede llevar a muchos lugares y yo soy una de las primeras que lo digo. Obviamente es esfuerzo lo que tienen que hacer, pero es mucho esfuerzo, pero se puede dar.